Hoy traemos para ti un dato importante sobre cómo se conformó el idioma nativo de Rusia. Historia de la lengua rusa El ruso pertenece al grupo eslavo, que a su vez pertenece al de lenguas indoeuropeas. El eslavo antiguo se mantuvo como la lengua literaria hasta finales del siglo XVII. Con el reinado del zar Pedro I el Grande, el antiguo eslavo desaparece en favor del ruso moderno que conocemos. Quédate hasta el final del video para que conozcas más sobre este idioma. Los conceptos tecnológicos, científicos, culturales y políticos hacían necesaria la creación de un nuevo lenguaje escrito. Esta lengua toma prestado del eslavo antiguo, pero también de la lengua vernácula y las lenguas occidentales. La gran diferencia con el resto de Occidente es que Rusia no conoce la escritura hasta el siglo XI. Y son solo escritos religiosos. Los escritos más antiguos parecen ser el códex del Mácorov. Y la Zerman dijo, en 1992, en Rusia es imposible descubrir cualquier rastro de los periodos del humanismo, reforma o renacimiento. Inicios de la literatura rusa. No fue hasta la llegada de Pedro I el Grande en el siglo XVIII cuando se autorizó la literatura. Sobre todo, es la poesía la que marca este siglo. Gabriel Derdjavin es uno de los primeros poetas rusos. Otros autores como Antioch Kantemir, Vasily Tredakovsky y Mikhail Lomonosov forman la primera ola literaria rusa. Rusia cuenta con muchas instituciones de alta calidad y tecnología. Si deseas estudiar en este país, te ofrecemos asesoría totalmente gratuita en cada paso para que logres tu objetivo. Coméntanos, ¿qué opinas del idioma ruso? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Fórmate con tus amigos y suscríbete.